Alicante se ha convertido en uno de los destinos más elegidos de este verano gracias en parte al éxito de los apartamentos turísticos. Alicante hoy por hoy tiene una oferta en apartamentos turísticos amplia, tiene capacidad de absorber y de generar aún mayor oferta, pero sobre todo de una altísima calidad. La clave de tal aceptación está en la oferta de un turismo de cercanía y proximidad. Son los bloques de apartamentos turísticos los que gracias a sus infraestructuras nos hacen sentir un poquito más en casa y además hace que el huésped pueda consumir en el comercio de proximidad de barrio, consume también en los restaurantes. Y gracias a ello el turista ha podido alargar su estancia en la ciudad. Entonces ahora es al revés, ahora la estancia media son 3 días con 7, 3.7, 3.5 de estancia en Alicante. ¿Por qué? Porque hay servicios, hay infraestructuras, hay otro tipo de ocio. El objetivo de todos los sectores implicados es consolidar a Alicante como ciudad de referencia en este tipo de turismo.